Ya tomaron Pasadena, vean, los colombianos, eh, como siempre los colombianos, yo no sé, somos como dos pueblos muy hermanos, porque en todos lados si llegamos es lo mismo. Así que hoy Colombia, Paraguay, ¿saben cómo están las audiencias en la Copa América? La verdad que ha sido pues muy gratificante para Estados Unidos. El partido de ayer Argentina-Chile, 33 millones de televidentes tuvo la cadena Univision, sin contar obviamente Fox Sports, que todavía no tenemos ese conteo. Y lo que fue Univision el pasado domingo en el México contra Uruguay, tuvo 30 millones de televidentes en Estados Unidos. La verdad que son altas cifras para lo que es el inicio de la Copa América. Aquí estamos ya en Pasadena, aquí jugará mañana, pasado mañana, jugará México contra Jamaica y estaremos pendientes. Pero lo cierto es que sí está causando mucha efervescencia la Copa América. Y que vean la cantidad de colombianos que hay en ese momento para el partido contra Paraguay. Y además la peda no es barata, ¿eh? No es barata la peda, ¿eh? ¡Vamos!